Sigue la profanación de tumbas en los cementerios de Juicalpa. En esa ocasión, sujetos desconocidos dejaron expuestos los restos de una señora sepultada hace 11 años. Más detalles con auxiliadora Aragón. Pobladores de la comunidad El Quebrantadero, el municipio de Juicalpa, se encuentran indignadas por la manera de cómo sujetos desconocidos profanaron la tumba de la señora Mercedes Cárdenas, quien fue sepultada hace 11 años, observándose su osamenta. Es una noticia muy sorprendente, porque para tantos años de estar aquí enterrado, hasta hoy, venir a destapar esto, pues para mí es muy sorprendente. Para mí fue alguien que lo hizo, porque como ya vienen cosas de Halloween, cosas esas feas, porque ¿quién puede hacerlo? A sellar la bóveda. A sellar la bóveda. ¿Van a poner denuncia a la policía? Es correcto, vamos a poner una denuncia a la policía, que me le den seguimiento a esto, porque esto no se puede estar dando. ¿Cuántos años tiene que estar ese cuerpo ella? Casi 11 años. Casi 11 años. Sí. Hay dos cuerpos, ¿verdad? Dos cuerpos. Abajo está mi tía y arriba está el esposo de ella, que murió hace como 8 o 9 años. El cuerpo que está, solamente que está, lo que está el cráneo. El cráneo, porque el cuerpo no se le mira. Familiares piden a la policía en Asnan que ven con el paradero de los autores de este delito y esperan que las autoridades correspondientes brinden mayor vigilancia para que estos actos no continúen y velar por el respeto de los seres queridos que reposan en el Campo Santo. A la policía que en realidad ponga manos en el asunto y que le den seguimiento a esto, porque esto no se puede estar dando, porque si el muerto está reposando a donde Dios lo tiene. No tienen por qué venir a romper esta bóveda. Con la colaboración de Alcides Vía Chica, en Juicalpa, Chontales, María Auxiliadora, Aragón Bermúdez, Acción 10.